Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerte buena ¿Dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 4 Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no paga apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie La, 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 la Francia, Colombia, me gusta Díbalvin, Willy William, te gusta Los DJs no mintes, les gusta mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, no le bajamos, no nunca paramos, eso es un topado Y ¿dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Y sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo ahí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, mago ¡Suscríbete al canal!